Creo que tenemos que escoger entre el mejor cupcake o el paquete completo que incluye la decoración. Al final solo se salva una persona. Exacto. ¿Tú qué piensas, Paloma? Yo creo que porque los chicos quizás no tuvieron tanto tiempo, no subieron a administrar bien su tiempo, empezaron muy bien con el primer cupcake y luego fue decayendo. Por eso tenemos cuatro versiones de cada uno de los cocineros. Pero yo creo que tenemos que ver el paquete completo. Y hay un participante o una participante que sí logró hacer un paquete completo, logró hacer cuatro caritas consistentes y sus cupcakes no estaban mal. Tal vez sí le faltó un poquito de relleno, pero el que tenía estaba rico. Y es una característica de ese participante, ¿no? La consistencia. Sí. Yo me voy a ir por ese participante. Yo creo que también. Ya, estamos de acuerdo. Vamos. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de la única persona que será salvada esta noche y no deberá de venir a nuestra segunda noche de sentencia de esta ronda. Antes de que nuestro jurado nos dé una devolución sobre su trabajo, quiero agradecer a mis cupcakes, señores. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien aplauso! Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, es un honor para nosotros que hayas venido a visitarnos en un capítulo tan especial como este. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación y los espero a todos en mi tienda el 28 de julio. Y si quieren aprender más recetas, me encuentran como Paloma Casanave. Y ahí espero darles más tips de los que di hoy. Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias. Bueno, y quiero que sepan que si dependiese de mí, yo realmente los salvaría a todos, señores. Porque han hecho un gran trabajo, de verdad, de verdad. Pero lamentablemente esta noche solamente se va a salvar uno. Así que, queridos jurados, por favor, devolución sobre el trabajo de nuestros participantes. Armando, me ha gustado mucho el estilo que llevaste, la cara de pelada, descaricaturesca, por un lado que es bien tuyo. Tú consumes muchas caricaturas, consumes mucho de esto y se nota en el trabajo que has hecho. Me parece que le faltó un poco más de mermelada a tu relleno. En general has hecho un buen trabajo, ojalá que sea suficiente. Mauricio. Me emociono. El cupcake de chocolate que nos has presentado creo que es el que más sabor a chocolate tenía. Muy sabroso, buen color, buen relleno. Pero en el tallado creo que pudiste meterle más esfuerzo para los detalles de la carita de Pelares. Gracias. Ale, creo que ha sido bien consistente a lo largo de la competencia del día de hoy. Me hubiese gustado que las figuras de los cupcakes sean más parejas o más parecidas. Había una bastante más grande, una más chiquita y que tuviese un poquito más de relleno. Pero el bizcocho estuvo muy bien. Gracias. Cristian, ha sido muy divertido ver el trabajo que has hecho, ha sido entretenido. No era lo que se pidió. Todos tus compañeros han cumplido con hacer Pelares y tú fuiste por un camino... Me arriesgué. ...que no te arriesgaste. Ojalá que sea suficiente. Nico, buen trabajo con los cupcakes. El bizcochito no parecía que lo hubieras hecho, de verdad. Parecía de tienda. No por ti, sino porque en verdad parecía hecho por las manos de un profesional en pastelería. Me da, me da. Ya en el caso del tallado estamos pasando a otro tipo de niveles. Ahí sí parecía que lo habías hecho tú. Porque no parecía una cronología de Pelares y no se notó pues que hiciste dos Pelares muy bien hechos y dos que te faltó el tiempo y salió a la champa. Entonces vamos a ver si es suficiente para que te salves esta noche. Gracias, Meli. Gracias. Bien, después de las gentiles palabras de nuestros jurados, ha llegado el momento de conocer el nombre de la primera persona que tendrá que venir a nuestra siguiente noche de sentencia. Giacomo Bocchio. La primera persona que pasa a noche de sentencia nuevamente es... Me gustó su trabajo, pero no fue suficiente. Armando Machuca. Armando Machuca, lamentablemente tendrás que regresar a nuestro siguiente episodio. ¿Ok? Nuevamente en sentencia. ¿Qué importa? ¿Saben cuántas eliminaciones? Ya me estoy diciendo casi al hilo cuatro. Pero no importa, sobreviviré. Porque soy uno con la fuerza y la fuerza está en mí. Nelly Rossinelli, ¿quién es la segunda persona que deberá de volver a la segunda noche de sentencia de esta ronda? La segunda noche... Perdón, la segunda persona que pasa a noche de sentencia es... Para que no se separe el team. Mauricio. Mauricio Mesones, acompañarás a Armando Machuca a la segunda noche de sentencia. Ay, no importa, no importa. Yo sé, yo estoy, yo soy consciente de que los postres no es mi fuerte. Así que, nada, simplemente seguimos y mañana vamos con todo. Con todo. Paloma, ¿quién será la tercera persona que deberá de venir nuevamente a la noche de sentencia? La tercera persona que pasa sentencia es... Están lindos tus bailarines, ¿eh? Y voy a tirar la puerta. Está bueno tu ballet, está bueno tu ballet, Ale. La creatividad no fue suficiente, Cristian. Cristian, nos volveremos a ver las caras. Ahora tiro a la puerta, Bacena. Dios mío, por las puras me hice todo esto. Ahora, señorito, ahora a bañarme. Y no sale, no sale esta porquería, Dios mío. Ay, Dios mío, a bañarme. Bueno, entiendo, queridos jurados, que Nico Ponce y Ale Fuller hicieron el mejor trabajo esta noche. Tremendo, ¿eh? Yacomo Bocchio, díganos, por favor, el nombre de la única persona salvada de esta noche. Muy bien, muchachos. Nico hizo el mejor cupcake, pero Ale hizo el mejor decorado. Y la persona que se salva es... Junior. Porque el paquete completo fue superior... Ale. Ale Fuller, felicitaciones. Oficialmente estás salvada y avanzas a la siguiente. La siguiente ronda de esta competencia. ¡Nos salvamos! Ahora, por vis, equipo, pulpitos, denlo todo y más en esta segunda noche de sentencia. Son los mejores y de verdad que va a ser durísimo que uno de ustedes se vaya. Nico Ponce, Armando Machuca, Mauricio Mesones y Cristian Isla nos volveremos a ver las caras en la segunda noche de sentencia de esta ronda. Los dejo con papá en apuros. Los dejo con papá en apuros. ¡Nos vemos mañana! ¡Chao!